El Al Nasser de Cristiano Ronaldo ha sido sancionado por la FIFA sin poder fichar durante las tres próximas ventanas de traspaso. Todo parte de un litigio ante el Leicester City inglés al que debía dinero del fichaje de Ahmed Musa en 2018. La FIFA ha decretado que el equipo saudí le debía más de 460.000 euros más intereses a los Foxes. Esta sentencia se remonta a 2021, tiempo en el que el Al Nasser no habría abonado el dinero del traspaso, lo cual provoca que la sanción se imponga en este 2023. La aplicación de la sentencia aún no es oficial, pero según Mirror podría ser en las próximas horas o días. Por su parte, el Al Nasser se ha excusado diciendo que las gestiones las realizó la propiedad anterior a la entrada del Fondo Monetario y aseguran que abonarán el pago de manera inmediata para anular la prohibición.